Mi nombre es Rachel, vivo en Río Piedras en Puerto Rico hace 5 años, soy trabajadora social comunitaria y soy viajera mochilera de Por Vida. Pues yo después de un año de hacer un viaje de Guatemala a Patagonia, también de hacer viajes por Europa a otras partes, cuando vine a estudiar mi maestría, vine a estudiar el trabajo social comunitario, me enamoré de la comunidad de Río Piedras primero y luego en los fines de semana cuando pude viajar, tuve la oportunidad de conocer lugares espectacularmente bellos que me fascinaron y aparte de las amistades y las personas aquí que han sido tan especiales para mí, pues decidí quedarme. Me parece que en Puerto Rico los hostales pueden ser una iniciativa de desarrollo económico, particularmente en Río Piedras, que aporta mucho a la comunidad. Y esta iniciativa me da mucha esperanza de que se pueda traer algo nuevo, algo enovedor para el casco urbano y el esfuerzo comunitario del apoyo que siento para este proyecto creo que tiene mucho potencial. Aquí en Puerto Rico no hay muchas opciones por hospedaje de bajo costo para viajeros, entonces la gente va a ir las vecinas y no llega a Puerto Rico. Un hostal es un hospedaje colectivo donde los espacios son muy interrelacionales, que tanto la cocina, donde uno puede guardar su comida, cocinar, aprender recetas nuevas de personas de otros países, tanto la sala, ¿verdad? Donde hay actividades. En el caso de nuestro hostal, pues tendría un balcón donde hay una vista de todo Río Piedras y un espacio para compartir. También los dormitorios, son literas y la gente comparte su espacio. Eso lo que hace es aparata los costos y también uno tiene la experiencia de convivir con gente de muchos países y otros lugares y enriquece la experiencia de conocer un lugar diferente. Así que pensamos que tenemos una gran oportunidad para tener éxito, ya que es un mercado para esta iniciativa. Río Piedras es un portal para conocer otras áreas de la isla, la montaña. Aquí hay carros públicos que llegan. También está la costa, las playas, piñones, es un brinco de acá. Se puede llegar a todos puntos desde acá. Los costos de este proyecto, en la campaña de Ant Rocker estoy pidiendo 15.000. Esos 15.000 van tanto para seguridad como para limpieza y cotización. Son 15.000 que cubren los costos de una cotización de un edificio histórico en el casco urbano de Río Piedras. También da limpieza de la estructura que tiene bastante basura y muebles descartados allá. Y también rejas de seguridad para asegurar el lugar y en el que se pueden empezar los trabajos de construcción. Si usted dona 5 en adelante, pues va a recibir una tarjeta de agradecimiento electrónica. Si puede donar 15 en adelante, va a recibir plantas para su huerto aquí. Si puede donar 50 en adelante, va a recibir obviamente una mochila para que viaje. Si puede donar 100 o más, va a recibir un fin de semana para dos en el hostal. Si va a ser una estrella de la campaña y puede donar 500 o más, pues entonces tiene una semana completa en el hostal para dos personas. Quiero agradecer a todos los que han ayudado a este esfuerzo. Va a ser un proyecto que va a aportar mucho a la comunidad. Y creo que usted va a recibir una dosis de buena karma por donar a este proyecto que le va a durar muchos años. Así que gracias. 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 Gracias.